Perdí la razón Y no sé por qué Fue su caminar Y sento en ti ver Solo sé que no Por primera vez Que el rey del amor Siento enloquecer Oye, morena, qué linda Caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Es la primera vez Que te vi pasar Mi corazón ganó Todo mi cuerpo Empezó a temblar Y un gran sudor Me bañaba Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirena En las latinas Se encontrarán Cuerpos de palmeras Lindo caminar Y el sol tocando su piel morena Belleza sin par Oye, morena, qué linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, qué linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, ven a mí Yo necesito verte Solo por ti yo estoy aquí Mira, me muero por verte Oye, morena, qué linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, te quiero Mi gana, linda, te adoro Por ser tan bella y rebeldita Eres mi lindo tesoro Mi morena, linda Como yo te quiero Mi morena, linda Como yo te quiero Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Ven a mí Yo tenerte trito Trigueña Mira que me muero por verte Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Mi morena, linda Y de ti Me fascina tu mirada Y es que tú Calaste mi mente Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Mi morena, linda Mi morena, linda Pero como de latina No hay, no hay, no hay No hay, no hay Morena, linda Morena, linda Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Pero morena, 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 morena De ti De ti yo me enamoré Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Cuerpo de palmera Lindo caminar Tengo boca Morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi morena, linda Tú eres mi lindo tesoro La reina de mi corazón Morena, linda De mi vida Yo te quiero Como te amo Mi morena, linda Perdí la razón Por tu ser a ver El rey del amor Siento enloquecer Morena De mi vida Yo te quiero Como te amo Mi morena, linda Oye, morena Como me gusta Oye, morena Me has conquistado Soy morena, linda Yo te quiero Gracias.